hola qué tal pues la respuesta ha sido muy clara así es que aquí abajo ponen tus preguntas las voy a ir respondiendo al vuelo de esta sección a los vídeos los voy a poner como prefijo en corto porque van a ser vídeos cortos con respuestas cortas de respondiendo todas las dudas que me pongan aquí en caso de que las dudas sean o requieran de más documentación me voy a atar un poquito en esencia van a ser vídeos cortos sin más edición que recortar el principio y el final para dejar sólo la información entonces acá abajo van las preguntas nos leemos bye